En la cápsula técnica del día de hoy, estamos visitando el Rancho Santa María, ubicado en Coquimatlán, Colima. Cuando empezamos a trabajar en el Rancho Santa María, nos dimos cuenta de que nuestro cliente tenía necesidades particulares por los ingredientes más comunes que había en su área y por el costo de oportunidad que representaban estos ingredientes. Así que ejecutamos varios análisis para saber el tipo de composición específica de cada nutrimento con el que estábamos trabajando y ofertar una propuesta de valor. Afortunadamente, las cosas se realizaron muy bien. El dueño es muy abierto a sugerencias, es muy abierto a llevar a cabo pruebas de comportamiento, a medir sus rendimientos, a estar hablando con nosotros constantemente de números. Por lo tanto, tuvimos un buen desempeño, empezamos a tener parámetros productivos mejores, empezamos a reducir los días de engorda, empezamos a aumentar la cantidad de kilos de peso que el ganado estaba ganando por día y empezamos a mejorar todos esos parámetros, desde la presentación de las dietas, la composición nutricional de las mismas y empezamos a obtener cada vez mejores resultados. Actualmente, el negocio creció en diferentes aspectos. Hay un poco más de flujo de animales que cuando llegamos nosotros y además están compartiendo esta tecnología, estas fórmulas que han sido exitosas para ellos con productores vecinos. Entonces, de manera indirecta, estamos mejorando la ganadería local a través de un productor que hace muy bien las cosas y que está midiendo de manera constante sus resultados. Un factor que ha determinado mucho el éxito que hemos obtenido en Rancho Santa María es que existe una evaluación constante de los parámetros productivos. Se pesan a los animales de manera constante, se está atento a los consumos de alimento, es decir, tomamos la mayor cantidad de información posible que el rancho nos da y la integramos en la toma de decisiones en tiempo real. Eso es uno de los factores que ha impactado de manera positiva que tengamos buenos resultados. Te invitamos a que te acerques al equipo técnico de Vivifos para que podamos darte las mejores soluciones técnicas nutricionales para tu rancho. Y no te pierdas las siguientes cápsulas técnicas.